Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo Juntos a la paz, cartas de amor en el fondo, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el Juntos a la paz, nada como el Juntos a la paz, mil caminos desandar, pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el Juntos a la paz, sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad, cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el Juntos a la paz, mil caminos desandar, pero no, 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 no perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el Juntos a la paz, El honor, no, no, no perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el Juntos a la paz, ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.